CENTIC, tu socio en tecnología. Te asesoramos en la transformación digital y ciberseguridad de tu empresa. Brindamos los servicios de Servicios de TI, Ciberseguridad, Cloud Computing, Infraestructura. Conoce más en nuestra web centic.com.p. Hoy es miércoles 8 de noviembre y estas son las noticias más importantes de las que sí o sí tienes que estar informado. La presidenta Tiná Boluarte ha nombrado como canciller a un panelista de Willacks que se opone a cumplir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las muertes en las manifestaciones a nivel nacional. El Congreso se ha declarado en rebeldía para remover a todos los integrantes de la Junta Nacional de Justicia y finalmente la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público ha programado la apelación del fiscal Rafael Vela, pero todo indica que será suspendido. ¿Cuáles son los detalles más importantes de todas estas noticias? Esta es la pregunta que vamos a responder en el video de hoy, pero antes de empezar, como siempre ya sabes, suscríbete al canal, sígueme en TikTok, arroba de lo de Curwen, déjame un pulgar arriba. Gracias totales a toda esa gente brava que mantiene con vida este canal a través de sus terribles ya disciplinas. Ahora sí, comencemos. Noticia número 1. La presidenta Tiná Boluarte ha nombrado como canciller a un panelista de Willacks que se opone a cumplir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las muertes en las manifestaciones a nivel nacional. Este tema parece complicado, pero es bastante sencillo. ¿Recuerdas que en el video de ayer vimos que debido al fracaso del segundo viaje de la presidenta Tiná Boluarte a los Estados Unidos y la reunión con Joe Biden que nunca existió, la canciller Ana Gervasi presentó su carta de renuncia? Bueno, ayer por la tarde, la presidenta Boluarte tomó juramento al nuevo canciller, el internacionalista Javier González Olaichea. Si investigamos un poco, encontraremos que el nuevo canciller obtuvo su licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad Católica de Argentina, que formó parte de Libertad, el partido político fundado por Mario Vargas Llosa, que postuló al Congreso con Unión por el Perú, el partido de Javier Pérez de Cuellar, y que trabajó por muchos años en la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, el dato más curioso e importante de todos es que hasta hace unos días nada más, González Olaichea fue un asiduo invitado en programas de Willacks, columnista en medios como Expreso y El Comercio, defensor de muchas ideas de la ultraderecha y un duro crítico de quien hoy es su jefa, la presidenta Dina Boluarte. ¿Recuerdas que en las elecciones del 2021, principalmente en la segunda vuelta, muchos «expertos» salieron a los medios a denunciar un supuesto fraude sin mostrar ni una sola prueba? Bueno, uno de ellos fue el nuevo canciller González Olaichea, más allá de aparecer en distintas entrevistas asegurando que el Jurado Nacional de Elecciones y la OMP manipularon el conteo de los votos, González Olaichea publicó columnas, como la que estás viendo en pantalla, señalando que la OMP estaba obligada a mostrar el padrón electoral como exigía Fuerza Popular y que el Jurado Nacional de Elecciones debía ampliar los plazos de impugnación como también pedía Fuerza Popular. Además, en una de sus tantas entrevistas, González Olaichea cuestionó que en algunas mesas Keiko Fujimori no haya obtenido ni un solo voto. Un matemático, y con esto concluyo en este comentario, un matemático británico fue consultado de una red de amigos sobre la posibilidad de que existan todos los votos llenados a favor de un candidato, cero votos en blanco y cero votos para una candidata. Debería darse entre una, entre 15.000, así matemáticamente, con una sola mesa. 15.000 votaciones en la misma mesa para que se produzca. ¿Recuerdas que en julio del año pasado el Congreso mandó al archivo un acuerdo internacional que buscaba garantizar y fortalecer la protección de los derechos de los defensores ambientales mejor conocido como el Acuerdo de Escazú? Bueno, uno de los tantos expertos que salieron a apoyar al Congreso asegurando que afectaba la soberanía fue el canciller González Olaichea. ¿Recuerdas que el año pasado el Congreso buscó acusar e inhabilitar al entonces ministra Miris y vicepresidenta Dina Boluarte por el caso del Club Departamental Apurímac y la licencia que pidió en Reniec? Bueno, uno de los tantos especialistas que salieron a cuestionar la permanencia de Boluarte fue González Olaichea. Con respecto a sus cuestionamientos, en una columna en El Comercio, el nuevo canciller dijo exactamente lo siguiente, abro comillas, todos existen con nombres, fechas y firmas, incluyendo por ejemplo el exhaustivo informe suscrito por la Contraloría que califica de ilícitos varios hechos cometidos por la señora Dina Boluarte en diversas y recientes circunstancias. Además, en su cuenta de Twitter, borrada inmediatamente después de asumir la cancillería, González Olaichea publicó el mensaje que estás viendo en pantalla. Dina cobra en Reniec y está prohibido. ¿Recuerdas que a inicios de año, debido a las muertes en las manifestaciones a nivel nacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un informe sobre las violaciones a los derechos humanos y las posibles ejecuciones extrajudiciales con una serie de recomendaciones que según el premiero Taro la van a ser cumplidas al pie de la letra? Bueno, más allá de respaldar la teoría de la conspiración de Boluarte sobre la supuesta intervención de Evo Morales en las manifestaciones, el canciller González Olaichea publicó una columna en El Comercio que en resumen dice que el informe de la Comisión Interamericana está cargada de mentiras y opiniones políticas que los manifestantes tuvieron la culpa de lo que les pasó por salir a marchar cuando estaba prohibido, que no es cierto que hubo ejecuciones extrajudiciales o una masacre porque el diccionario dice que una masacre es una matanza conjunta de personas indefensas y eso no pasó, que las mujeres aymaras que fueron gaseadas junto a sus hijos por la policía tuvieron la culpa porque lanzaron piedras, entre muchas otras cosas más. Además, en una entrevista en Willax, el canciller González Olaichea aseguró que sus recomendaciones no tienen por qué seguirse. Finalmente, en diversas entrevistas y en su cuenta de Twitter, González Olaichea ha justificado el régimen de Pinochet en Chile, ha criticado al presidente de Brasil, Lula da Silva, al de Colombia, Gustavo Petro y al de Chile, Gabriel Boric. Damas y caballeros, este es el nuevo ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Boluarte que según ella va a mejorar la imagen a nivel internacional. Noticia número 2. El Congreso se ha declarado en rebeldía para remover a todos los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Este tema parece complicado pero es bastante sencillo. Como vimos hace unos días, la Comisión de Justicia del Congreso, presidida por el fujicerronismo, ha aprobado un informe que recomienda remover a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia por haber cometido supuestas faltas graves que ellos mismos se han inventado. La posible remoción de la Junta, que va a permitir capturar a las autoridades electorales y proteger a la fiscal de la nación Patricia Benavides, entre otros blindajes más, ha encendido varias alarmas a nivel internacional. Las Naciones Unidas, la Comisión Internacional de Juristas, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, el Centro por la Justicia y Human Rights Watch, solo por mencionar algunos, se han pronunciado en contra, sin embargo, con toda clase de excusas, como, por ejemplo, que nadie tiene por qué meterse en sus asuntos, el Congreso programó el debate del informe para el 2 de noviembre, pero después lo reprogramó para hoy, miércoles 8 de noviembre, aprovechando el fútbol. ¿Por qué estamos recordando todo esto? Lo que pasa es que el día de ayer, la tercera sala constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima aceptó, en parte, un pedido presentado por la Junta Nacional de Justicia y le ordenó al Congreso que suspenda de manera provisional todos los efectos del informe aprobado en la Comisión de Justicia. En pocas palabras, lo que ha pasado es que un día antes del debate del informe que recomienda remover a la Junta, que muy probablemente tiene los votos para ser aprobado, el Poder Judicial le ha dicho al Congreso que suspenda todo el proceso. Para que tengan una idea de lo desesperado que está el Congreso por remover a la Junta de una buena vez, inmediatamente después del fallo de la sala constitucional, el presidente de la mesa directiva, el lacunista Alejandro Soto, convocó a una junta de portavoces para ver lo que van a hacer al respecto. Sin embargo, antes de llegar a un acuerdo, Soto publicó el comunicado que estás viendo en pantalla, que en resumen dice que el Congreso rechaza la decisión de la tercera sala y que sus jueces son responsables de todo lo que pueda pasar con las investigaciones que están abiertas y están por abrirse, más aún si el Tribunal Constitucional ha emitido una sentencia que dice que está terminantemente prohibido interferir en las facultades del Congreso. En esta parte te pido que me prestes toda la atención que puedas porque es un poquito complicada. Más allá de la amenaza del presidente del Congreso, la sentencia que menciona en su comunicado que, según él, ha prohibido el control judicial en las decisiones del Congreso, es una sentencia que, como estás viendo en pantalla, dice exactamente lo siguiente, abro comillas, Si el acto parlamentario incide directamente en la afectación de un derecho fundamental, entonces el control judicial del acto político es plenamente válido. En pocas palabras, como la Junta Nacional de Justicia ha denunciado que están afectando su derecho al debido proceso, entre otros más, el Poder Judicial puede intervenir en este caso y el Congreso está obligado a obedecer su disposición. Es por eso que después de la difusión del fallo, la Junta publicó el comunicado que estás viendo en pantalla, que en resumen dice que van a acatar la decisión del Poder Judicial y no se van a presentar ante el Congreso. Como te debes de estar imaginando, en lugar de hacer lo mismo, es decir, aceptar la decisión del Poder Judicial y suspender provisionalmente el proceso, la Junta de Portavoces ha decidido rechazar el fallo y continuar con el debate para remover a la Junta Nacional de Justicia. Como señala Rosa María Palacios, con esta decisión, el Congreso se estaría declarando en rebeldía, estaría acabando con la separación de poderes y estaría cometiendo una infracción constitucional, además del delito de sedición. Aún así, lo más probable es que continúen con el supuesto debate, que estuvo decidido desde el primer día, aprueben la remoción de todos los integrantes de la Junta y den inicio a la dictadura parlamentaria. Y finalmente, noticia número 3. La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público ha programado la apelación del fiscal Rafael Vela, pero todo indica que será suspendido. ¿Recuerdas que hace unas semanas vimos que la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, la misma que quiso suspender a Rafael Vela por, según ellos, faltarle el respeto a la fiscal de la nación Patricia Benavides, lo suspendió por otro caso, por haber criticado una decisión del Poder Judicial relacionada al caso Cócteles de Keiko Fujimori? Bueno, el 6 de noviembre, la Autoridad Nacional ha programado la apelación de Rafael Vela para este viernes 10 de noviembre a las 9 de la mañana y le ha dado 10 minutos para defenderse. Como señaló César Hildebrandt en su podcast de los lunes, es casi seguro que la Autoridad Nacional suspenda a Rafael Vela, después a Marita Barreto, como quien descarta intenciones políticas, y finalmente al fiscal José Domingo Pérez. Y como ha señalado El Comercio, hay testigos que aseguran que el jefe de la Autoridad Nacional coordina directamente con Patricia Benavides. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Deja tu respuesta en la caja de comentarios y cuéntanos por qué. Nos vemos mañana a las 6 y media de la mañana con un nuevo video. Y recuerda que para participar de un Zoom en vivo todos los sábados a las 11 de la mañana, lo único que tienes que hacer es ingresar a la web que aparece en pantalla y suscribirte en Patreon. Difunda la información, comparte el video.